Buenos días, me presento, soy Xavi Alba, director del Grupo del Barri, de Alberto Abría, aquí en Barcelona. Antes de nada, me gustaría agradecer al Grupo Excelencias el premio que me dio este año pasado como mejor jefe de sala del 2019, en primer lugar. Y en segundo, y creo que es el más importante, el de darme la oportunidad de poder expresar mi opinión sobre el punto en el cual se encuentra la figura del camaero en estos momentos donde la gastronomía, pienso yo, está en el momento más alto que puede estar. Entonces, bueno, es obvio que la cocina ha evolucionado a un 200% en estos últimos años, lo cual es maravilloso, porque pienso que el hecho que se hayan convertido en estrellas y que es famoso y todo eso, ha hecho o hace que la gente quiera salir cada vez más y más a ver qué pasa en un restaurante. Y entonces, no nos tenemos que olvidar que a día de hoy, bueno, a día de hoy siempre, un restaurante está formado por un equipo. Hay un equipo entre sala, cocina, cocina, sala. Y que por mucho que queremos, que queramos o que quieran unos y otros, el uno sin el otro, no somos nada. O sea que sala sin la cocina no es nada y la cocina sin la sala no es nada, ¿vale? Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora, os voy a dar mi opinión sobre qué es la figura del camaero hoy en día, ¿vale? Entonces, lo que he hecho, pues me he ido a la RAE y he buscado un camaero. Y la definición que me salía es esta. Persona que tiene por oficio servir consumiciones en restaurantes, bares u otros establecimientos. Vale, sí, 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 está bien. Porque al fin y al cabo, una parte de nuestras funciones es esa. Llevar comida de la cocina a la mesa y bebida de la barra a la mesa. Pero pienso que hoy en día nuestra figura va mucho más allá de ser un mero transportista de platos. Entonces, lo que voy a hacer ahora, os voy a explicar cómo entramos en una mesa en tickets. Y así veréis que, bueno, que nuestras funciones van más allá que solamente eso, ¿vale? Entonces, bueno, llegan los clientes, los reciben las hostes en la puerta, los acompañan a la mesa, les cogemos la chaqueta, la, 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 y entonces llega el camaero. Entonces, buenas noches, bienvenido a tickets, mi nombre es Xavi y hoy seré vuestro camaero. Bueno, aquí lo que tenemos ya es una presentación personal, ¿vale? Lo que hemos hecho nada más llegar, nada más recibir a los clientes, es decir nuestro nombre, ¿vale? Presentarnos como yo, como Xavi, como persona, ¿vale? De esta manera rompemos, ya estamos rompiendo un poco la barrera esa fría que hay entre cliente, camarero, camarero y cliente, ¿vale? Y así también evitaremos las mil maneras extrañas que la gente de algún camarero como Xavi, eh, disculpa, perdone, ¿vale? Que está muy bien, pero así nos conocemos y me llamarán por mi nombre. Además no olvidemos que vamos a pasar unas horitas juntos, ¿vale? Eh, ¿primera vez que venís? Sí, no, perfecto, pues os explicaré como si fuera la primera vez, ¿vale? En tickets lo que tenemos son dos propuestas, la primera, que sería ir a la carta, ¿vale? Eh, os recomendamos, os ayudamos a elegir, lo meditéis, pero bueno, vendría a ser de manera convencional, ¿vale? Y la segunda y la más recomendable que es la de hacer una selección sorpresa. O hacemos una serie de preguntas, tema de alergia, intolerancia, si os gusta esto o lo otro, y a partir de aquí, pues poquito a poco os vamos sacando, ¿vale? La selección no es cerrada. Eh, iremos viendo, os iremos preguntando, ¿cómo vais de hambre? Eh, ¿qué, cómo vais de hambre? Bien, ¿bien para qué? Para dos, para tres, aparte de aquí, pues siempre podemos añadir y siempre podemos, siempre podemos quitar, ¿vale? Eh, entonces os dejo las cartas, mientras, para que os discutáis y lo penséis, y volvemos en dos minutitos. ¿Os apetece tomar algo? Vale, si una caña es esto o lo otro, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ahora es una presentación de la carta, ¿vale? Eh, lo que hacemos es, os presentamos las dos propuestas que tenemos, ¿vale? La cual para mí está en una de las partes más importantes, ¿vale? Ya que es el momento en que, en este pequeño, en este pequeño momento, estos pequeños minutos, tenemos que ganar la confianza del cliente, ¿vale? E intentar resolver todas las dudas que puedan tener sobre el restaurante, sobre qué van a comer, lo, 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 en estas cuatro frases que hemos dicho. Y por eso es de vital importancia, ¿no? El hecho de cuando estamos hablando con el cliente, pues, cómo transmitimos este mensaje. Una postura guida, mirando los ojos, hablando con la mayor seguridad posible, y sobre todo, y como siempre dice Albert, creernos lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, pasados estos unos instantes, volvemos y decimos, ok, habéis decidido algo, entonces aquí nos encontramos con dos posibles escenarios, ¿vale? Los que quieran ir a la carta, que en nuestro caso suele ser un 10%, sí, un 8 y un 10%, y los que quieran ir a la selección sorpresa, que es el resto, pues un 90 o un 95%. En el primer caso, que la gente que quiere la carta, pues no hay ningún problema. Obviamente hay gente que no le gustan las sorpresas, o que no le gusta, o le gusta coger siempre el timón del barco, y no hay ningún problema. Entonces, la posición nuestra del camarero, pues es, tranquilos, hacer que ellos pidan, ¿vale? Y aún así, cuando nosotros vemos que cuando han terminado de pedir, pues, ostras, no han pedido las aceitunas. Digo las aceitunas porque es el plato más emblemático de la casa, pues, hostia, pues, oye, mira, yo pienso que habéis pedido bien, pero pienso que os han faltado las aceitunas, que es un plato muy típico de la casa, bueno. Aunque ellos pidan, o sea, dárlenos nosotros un empujoncito para que realmente su experiencia o su estancia en el restaurante, pues, y vean que nosotros lo que queremos es que se lo pasen bien, que estén bien, y recomendarles lo que nosotros creemos que sí o sí tienen que comer. Una vez han terminado de hacer su selección y que nosotros le hayamos hecho tres puntitos, si es que hay que ponerlos, si hay veces que el cliente es que escoge perfecto, pues, mira, ha escogido perfecto, y además has comido los platos, que son los más recomendados, así que enhorabuena, perfecto. Y lo que sí que haremos antes de marcharnos, pues, es hacer un chequeo a las alergias, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque el cliente vaya a la carta, tenemos la obligación de preguntarle al tema de alergia o intolerancias, porque hay que tener mucho cuidado con este tema, porque podemos matar a alguien. Yo, por ejemplo, que tengo alergia a los crustáceos, si me das una gamba, porque te he pedido un arroz que lleva un fondo de gamba y no lo sé, pues, chao, pescado, me mandas para el hospital, ¿vale? Entonces, importante, sobre todo aunque el cliente vaya a la carta, le pediremos siempre el tema de alergias o intolerancias. Y después tenemos la segunda opción, que es la que la gente, no, no, pues, la selección sorpresa. Trasme lo que tú quieras. Y a partir de aquí, nosotros, lo que hace el camarero, pues, empezamos unas preguntas. ¿Tenéis alguna alergia o intolerancia? Sí, no. ¿Tenéis alguna cosita que no os guste? No, no, no os gusta todo. ¿Seguro? No, no, seguro. ¿Os gustan las ostras? Hostia, no, las ostras no. ¿Ves? Siempre, siempre pillamos a alguien. Siempre, ¿vale? Las ostras, el foie, el erizo, el picante, el crudo. Es decir, intentamos todos aquellos productos que son susceptibles a que no gusten. O productos de temporada, como ya sabemos que las ostras, pues, hay un X% de la gente que no le gustan por el tema de la viscosidad. O el erizo, pues, ese sabor amar tan potente. O el foie, porque, bueno, hay gente que lo considera vísceras. Y todo eso. Entonces, nosotros con estas preguntas, lo que estamos haciendo es crear un perfil de cliente. ¿Vale? Según las respuestas que nos vayan dando, pues, sí, obviamente, tenemos delante a un cliente que nos dice, no, no, a mí no me gustan las ostras. Y el pescado crudo, pues, tampoco no me gusta mucho. Y el erizo, pues, tampoco. Y el foie, pues, tampoco. Pues, obviamente, pues, ya el camarero lo que tiene que hacer es, bueno, de aquí lo que tengo es un perfil de cliente, pues, más clásico. Pues, entonces, lo que haremos es adaptaremos el menú que le vamos a elaborar a sus gustos. ¿Vale? Por otro lado, si tenemos un cliente que dice, no, no, sí, sí, a mí también hay de todo, me gusta todo. ¿Te gusta la otra? Sí, el foie, también. El erizo, también. El crudo, también. Pues, entonces, lo que estamos viendo ya es que tenemos otro perfil de cliente completamente distinto. Y puede ser que los dos estén dentro de una misma mesa. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello. O sea, uno más clásico, uno más moderno. Bueno, una vez que ya tenemos toda la información, pues, el camarero coge, pues, se va a la esquinita. Y aquí es donde siempre digo que tiene que hacer un KitKat del mundo y empezar a elaborar el menú. ¿Vale? Como veis, en el caso de que la gente se deje llevar, vemos que toda la responsabilidad, o gran parte de la responsabilidad, cae en el camarero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues, es obvio que de la cocina también, pero en nuestro caso, lo que va a hacer la cocina, pues, es ejecutar lo que el camarero haga. ¿Vale? Es decir, el camarero, el cocinero le llegará un menú que haya sido previamente elaborado por el camarero. Con lo cual, toda la responsabilidad de que se vaya muy contento, súper contento o menos contento, gran parte es del camarero. ¿Vale? Además, todo esto, que ahora ha tardado unos 8 o 10 minutos, 8 minutos o 7 minutos en explicarlo, tiene que ser de manera rápida. ¿Vale? Porque desde el momento, desde el momento que el camarero se va de la mesa, después de haberle preguntado todo eso, hasta que llega el primer plato, tiene que pasar 5 minutos máximo. ¿Vale? Porque una de las cosas que intentamos nosotros, sobre todo, es tener rapidez. ¿Vale? Rapidez. Porque a mí, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta que llega un restaurante, me siento en la mesa, pasan 17 camareros, ninguno me mira, no me piden nada. Entonces, ya es como, hola, estoy aquí, soy persona. Entonces, sobre todo, es importante el tema de la velocidad, machacamos mucho este tema. ¿Vale? Bueno, entonces ya hemos ido a la mesa, esto, lo otro, y hemos elaborado una selección que nosotros creemos que es la más adecuada para este cliente. Entonces, vamos a empezar la mesa. Aquí entra en juego otra virtud que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es el cómo explicamos los platos. ¿Vale? En mi caso, que llevo 9 años en tickets, pues, 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 haber explicado las aceitunas, siempre pongo el caso de las aceitunas porque es el más, el plato estrella y desde 9 años es el único que no hemos quitado de la carta. Pues haber explicado las aceitunas fricas unas 17 millones de veces, por lo menos, ¿vale? Pero, claro, que yo les he explicado, 17 millones no significa que el cliente que llega por primera vez a tickets, pues, tenga que recibirlo, percibirlo de otra manera. Es decir, es muy importante cómo explicamos los platos. ¿Vale? Por ejemplo, no lo vimos picar. Bueno, pues, bienvenido a tickets, empezaremos con las aceitunas. Son las aceitunas de variedad gordal, que están aromatizadas con aceite de oliva, ni de estrellado, canela, pimienta y piel de limón. Entonces, cogeremos la aceituna, nos la comeremos y con la lengua aplastaremos contra el paladar. Buen provecho. No lo mismo esto de llegar con la mesa, con las aceitunas, servirlas y decir, bueno, aquí empezamos con nuestras aceitunas. Como veis, no lo mismo. O sea, cuando explicamos los platos es muy importante, pues, ponerle ese cariño, esa pasión que hicimos, pues, que hacemos como si fuera la primera vez. ¿De acuerdo? Y además también es una cosa que también es muy importante, el tema de cómo explicamos los platos, es que nosotros, en este caso, lo que estamos es transmitiendo un mensaje del cocinero, ¿vale? Que es el hecho de esa, la cocina, ¿vale? Para mí es una forma de expresión de un cocinero, ¿vale? Y cómo se expresa a través de los platos. Y lo hace con un cariño, con una sensibilidad, que yo, pues, mi experiencia que tengo, viendo a Albert y a todos los chicos, cómo preparan y cómo se concentran. Y cómo, 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 cómo cocinan y cómo, cómo expresan eso que llevan dentro, transformar en un plato, pues, somos nosotros los responsables de hacerle, de hacerle llegar al cliente ese cariño que le pone el, que le pone el cocinero. Pues, yo tengo que hacer que llegar ese cariño al cliente, ¿vale? Entonces, eso, pues, importante también explicar todos los platos como si fuera la primera vez que los explicamos. Muy importante, ¿vale? Entonces, vamos siguiendo la mesa, obviamente, pues, cambiamos los platos, limpiamos la mesa, el somedio sirve vino, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, cada X platos, a ver, nosotros ya sabemos que al cuarto plato no hace falta preguntar cómo van de hambre. Pero si van bien, de momento, fijarse sobre todo mucho, sin que nos vean cómo se comen los platos. Es importante mirar las caras de la gente, analizar, por ejemplo, desde lejos. Si ves que una persona, un cliente, se come un mini del bag de queso y hace una cara rara, pues, intentar fijarse y preguntarle que no está bien, que hay ningún problema. O ver si se han dejado algún resto en el plato, pues, obviamente, preguntarle si es que no le ha gustado, si es que no está bien. Porque, por dos motivos, puede ser que realmente no estuviera bien o que no le haya gustado. Con lo cual, reflexionaré si mi selección, en este caso, ha sido correcta. Aunque yo quisiera que probara este plato, pero él me dijo que no le gustaba mucho el queso, pero yo pensaba. Entonces, puede ser que sea nuestra culpa. Con lo cual, lo que haremos será informar inmediatamente al jefe de cocina y al jefe de sala. Y eso es lo que, entonces, iremos siguiendo la mesa y cuando ya más o menos llegamos a mitad, tres cuartos del menú, pues, ¿qué hay como van? ¿Bien? ¿Va todo bien por ahí? ¿Lo estáis disfrutando? ¿Lo estáis pasando bien? Sí, no. Mira, pues, entonces, es informar al cliente de más o menos los platos que quedan. ¿Vale? Porque recordad, como lo que hemos dicho al principio, no es una selección cerrada. Con lo cual, pues, bueno, vamos bien. Pero, ¿bien para qué? ¿Para uno más? Mira, yo tenía pensado tres más. ¿Os parece bien? ¿O queréis que pongamos uno más? ¿O queréis que quitemos uno? ¿O preferís acabar con un bogante? ¿O con un trocito de guayo? ¿Vale? Entonces, es hacer el seguimiento de la mesa a la selección que ya tenemos estipulada. Pues, a partir de aquí, pues, lo que quiera hacer el cliente, pues, si más, más, menos, menos. Pero, como veis, desde que ha empezado la mesa, hemos estado ahí, le hemos explicado, hemos seguido, les hemos cambiado, les hemos limpiado, nos hemos reído, hemos comentado si este pato les ha gustado más, o si este pato les ha gustado menos, y todo eso. Entonces, bueno, cuando llegamos al final, le hemos terminado la selección, perfecto. ¿Vale? Una de las cosas que también es muy importante en esta pregunta de cómo vais de hambre, es porque una cosa que, a mí, por ejemplo, me da mucha rabia, es acabar hasta aquí, hasta aquí de comida, ¿no? Entonces, es importante que, decirle al cliente, sobre todo, es importante que os guardéis un rinconcito para los postres, ¿vale? Porque, aparte, que es un gran que, al menos en tickets, ya que trabajamos mucho el tema de los postres, pero también para que el cliente vea que no queremos ahí embutirle la comida. Entonces, una vez que hemos terminado, nuestra hostess Inés va con una tarjetita, ¡Uh! ¿Qué, cómo ya la cena? Eh, bien, eso, pues, si coges esta última sorpresa, que es una de las tarjetitas que tenemos, y me acompañas a la zona de postres. Y los llevamos a la zona de postres. ¡Uh! Donde les presentaremos el... Donde, una vez llegada a la zona de postres, pues, le presenta a Mamadou, que será vuestro compañero. Y aquí, otra vez, en el camarero, pues, repetimos un poco la operación del salado. Bueno, ¿qué, cómo vais de hambre? Bien, mira, os explico. ¿Os gustan los cíticos? Sí, no. ¿Os gusta el chocolate? Sí, no. ¿Os gusta el queso en los postres? Sí, no. Hacemos una pequeña... Eh... Pequeño cuestionario, en este caso, ahora aplicada al dulce. Y, pues, empezamos otra vez, mismo seguimiento y todo eso. ¿Vale? Una vez han terminado, lo... Una vez voy a entrar en la cuenta, lo hará, pues, se van los clientes. Importante siempre, nunca despedir con un adiós. Siempre que una hasta pronto o hasta la vista. Y... Y sobre todo, sonreír. ¿Vale? Sonreír. Como yo siempre digo, sonreír es gratis. Y ya está. ¿Vale? Por eso es un poco la manera de cómo nosotros entramos o hacemos un seguimiento de una mesa. ¿Vale? Como podéis ver, no es... No somos meros transportistas de platos, sino que al fin y al cabo lo que somos, somos compañeros de los clientes en el tiempo que estén en nuestros restaurantes. Entonces, aconsejamos, sonreímos, nos lo pasamos bien. Somos profesionales a la hora de estar con ellos. Tenemos que saber leer, si el cliente quiere estar más... Quiere explicaciones más largas, más cortas. Bueno, creo yo que la figura del camarero de hoy en día va mucho más allá de ser un transportista de platos. En fin, espero no haberos aburrido demasiado con esta mini charla express sobre el mundo del camarero. Ups, son cosas del directo. Muchísimas gracias y un beso. ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!